¡Suscríbete! Para la muerte cuando llegaron las balas No era advertencia ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo perdida y blanco a la mira Asesinato me tenía en rodea Lo en mi mente, mi familia El minuto repase mi vida Puse fuerza en mi cabeza Sube tiro a mi cuarenta Les di pelea Era esperado que me arribaran un golpe Cuando hay errores, hay corrección Y le fallan los señores Si se negocian con los contrarios Un chapulín nunca le vas a usar Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corría entre mi cuerpo Que a lo rojo, lo blanco vestía Era la despedida No tenía salida No tenía salida No tenía salida Los luminosos Y mi luz se aproximó Se aproximaba Venía el eterno descanso Muerte el esceno Luces sirenas Y los agresores tomaron Vereda en segundos Trujaba mi vida Y el espacio quedó en mi familia, solo balas de un hombre tirado Y en su cara un llanto empapado, era el afectado Flores en llanto y cantidad de rosario Buenos amigos, hijos queridos, ya les fallé en el camino Cuerpo manchado, entraje asado, caja de plata y un hombre intamado Quisiera escapar de mi cuerpo, renacer, tener vida de nuevo Cuando el oro alcanza mi alma, solo queda perder la esperanza Dentro de mi caja ¡Gracias!